De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se deje, ja, deje, dejebe tú, dejebe decebe Y un loba más había que rugir y al deudir y deudir Y se deje, ja, deje, dejebe tú, dejebe decebe Y un loba más había deudir